Soy el Padre Steve Arkishpe, misionero en Ecuador, y para este día viernes 24 de julio de 2020, la liturgia de la Palabra nos trae el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Jesús dijo a sus discípulos, escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sea sesenta, ya treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar, nos hace una clara referencia a que la palabra de Dios se ha manifestado, y se manifiesta a todos aquellos que quieran aceptarla, sobre todo, que den ese consentimiento interno de aceptarla. Lo que sí hay que tener, sobre todo, mucha atención contra aquellos que son los enemigos de esta palabra de Dios, de su revelación, de su voluntad en nuestra vida. En primer lugar está el maligno, que arrebata. Apenas es depositada la palabra en nuestro interior, en nuestro corazón. También la inconstancia, a veces cuando aparecen tribulaciones, persecuciones, pruebas, dificultades. También a veces cuando le damos la espalda a Dios y nos vamos detrás del mundo, la seducción de las riquezas. Hay que ser de aquellos que escuchan la palabra de Dios, la comprenden con su gracia y producen fruto. Para este día en particular quería, sobre todo, hablar de la vigilancia que debemos tener respecto a todos estos enemigos, sobre todo de aceptar la palabra de Dios. En primer lugar, y sobre todo, me voy a referir al demonio. Debemos estar vigilantes, porque el demonio no deja ni que eche la mínima raíz, la palabra de Dios, dentro de nosotros, la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es necesario vigilar, es necesario estar atento. En primer lugar, porque el enemigo no duerme, está al acecho. Apenas cae la semilla, dice el Evangelio, la arrebata. Para que no nos entreguemos al sueño, mientras la presencia y la actividad del enemigo nos aconseja estar alerta, debemos saber y vigilar. El enemigo no duerme, ronda alrededor nuestro, como dice en la primera carta de Pedro, 5-8, como león que ruge, buscando a quien devorar. Ni el demonio duerme, ni sus cooperadores, y así el mundo hace cuanto puede por arrebatarnos la fe. Y nuestras propias pasiones nos ofuscan y pervierten si no conseguimos dominarlas. Debemos vigilar también, porque, en segundo lugar, porque llevamos un tesoro en vasos quebradizos, como dice San Pablo en 2 Corintios 4-7. Importa, pues, caminar con mucha cautela, porque basta un pecado mortal para perder en un instante todos los merecimientos adquiridos en largos años de trabajo. Cuántas gracias que hemos recibido de Dios, la gracia de poder creer, la fe, de ser cristiano, de ser redimido, y poder perder todo eso con un solo pecado mortal es una cosa terrible. Tenemos que vigilar. Un solo pensamiento es capaz de privarnos del derecho a los mayores favores de Dios. En tercer lugar, debo estar atento y vigilar, porque la muerte nos asaltará como un ladrón. Sabemos que la muerte es segura, de eso no tenemos absolutamente ninguna duda, pero desconocemos la hora en que llegará. Sabemos que la muerte vendrá a sorprendernos en el instante en que menos le esperamos. Por eso el Señor dice, Vigilad, porque no sabéis a qué hora llegará el Señor. Más sabed que si el padre de familia conociese la hora en que había de llegar el ladrón, vigilaría sin duda, y no consentiría que su casa fuese asaltada. Por eso, estad preparados, porque en la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Es claro, pues, en cuarto lugar, que tenemos que velar y orar, porque nuestro Señor nos lo recomienda, y eso lo hacen numerosos pasajes del Evangelio, vigilancia y oración. Él nos puede dar la buena semilla, que es su palabra, su gracia, y manifestarnos su voluntad en nuestra vida. Pero de parte nuestra hay que vigilar, estar alertas, para que todos esos enemigos, de este gran tesoro que recibimos de Dios, no nos lo arrebaten. Por eso, velad y orad, para no caer en la tentación. Vigilancia y oración deben ir inseparablemente unidas. Quien vigila conoce su propia flaqueza y los peligros que le amenazan. Quien no vigila, o no reza, o lo hace mal, fatalmente caerá, porque no puede el hombre servir a Dios y elevar su alma hacia Él, y al mismo tiempo apartarse de Él, y sobre todo apartarse de su amor, para consagrarlo a las criaturas. Seamos, pues, vigilantes, estemos, pues, atentos, enemigos nos faltan de querernos robar este gran don, esta gran gracia que recibimos de Dios. Por eso, en este día, agradezcámosle a nuestro Dios, sobre todo por ser cristianos, por ser redimidos, pero también pidámosle la gracia por medio de nuestra Madre, la Virgen María, de vigilar, de rezar bien, para de ese modo, pues, cuidar esa semilla y hacerla, sobre todo, fructifique, preparando un buen terreno en nuestra alma por medio de la vigilancia y de la oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¡Gracias!